bienvenidos a faraduleros boys señores le traigo este vídeo para que tengan mucho cuidado esto no se ha ido todavía esto permanece esto lo de la borundanga aquí le voy a traer un vídeo cámara de seguridad como grupo de mujeres charlatanas sin oficio van casa por casa tocan la puerta le muestran un papelito al que le abre la puerta pidiéndole una supuesta dirección a la hora que usted ve ese papelito que se lo abren ahí cerca de su cara y usted huele ese polvo que sale de ese papelito ya usted está hipnotizado totalmente ahí se ve en la cámara de seguridad como una de las mujeres le muestra el papel a la señora que abre la puerta de la casa y ahí en adelante pasan unas palabritas y el resto es historia yo le voy a dejar este vídeo de más de cuatro minutos donde usted va a ver el abuso y el poder que tiene esta sustancia que lleva por nombre la borundanga tienen que tener sumamente cuidado señores no le abran la puerta a gente extrañas que vayan preguntando de qué direcciones y cosas así usted le habla de lejos dígame que usted quiere no está equivocado o no no sé pero nunca se atreva a acercarse le a una persona extraña de que buscando dirección no se puede confiar en nadie señores vean este vídeo y luego dejen sus comentarios aquí debajo esto está fuerte señores 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 le grabamos este vídeo para que vean cómo están robando la residencia miren esas dos mujeres que llegan ahí se remontando el vehículo que se ve allá arriba ven ahí y vinieron se le pusieron la residencia doña juana doña juana doña juana estaba sentada ahí abajo y cruzó para la puerta ay sí mire usted le abrió porque como son mujeres uno no tiene miedo le preguntan por el que por lo que hay en el papel ella andaban buscando era una dirección con un papel de que un salón ay dios mío bueno doña juana por esto le dieron la borundanga eso es una sustancia que esto pero yo no le vi nada es sólo que tiene una letra es que se lo juntan es un olor un olor cuando usted huele eso usted llega a como un estupefaciente usted de ahí hace todo lo que le pidan vamos a ver mire mire ya la persona la tiene usted dominada con la borundanga y de ahí ellos proceden a pedirle cosas el celular y la cadena se lo había quitado mírelo ahí se lo pasa la amiga celular que ya me dijo que le dejaras una pregunta algo así fue y ahí ya usted sabe ya usted de ahí para allá me imagino que comenzó a perder conocimiento mire le dijeron a doña juana que entre otra vez a la vivienda vamos a ver a buscar qué si esta cámara ayuda ay dios mira doña juana no se quedó ahí la cámara está frisada está de abajo mire el vehículo de las amigas que estaban ahí esperando o la amiga o quien sea era mujer en el caso te la vio no yo no más vi a ella y sé que iban al carro y como que mire la cartera donde usted se la dio sí es un dinero que me mandaron para entregarle a una señora y yo me he cansado de buscarlo en toda la casa pensando que fue que lo guardé y no sabía donde era mire 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 una muchacha joven mire que sí sí es que mi cartera esa misma era mi cartera lo pasaron a la boca entonces usted tiene vamos a ver otra cámara vamos a ver mira donde usted viene aquí mire ya la mandan para acá adentro mire si yo no mire dónde está usted mire 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 le pide la registradora fue esa y dios mío si la caja de la de la de que tengo el negocio ahí la caja y no encontraba ni dónde ni cómo conectarla así mira mira ay dios mío si te la llevaron también la caja registradora que se la entrega y dije en el altar ay dios mío mira yo ni mira eso mira a la clara mire 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 de que se llevaron la caja también que se la de usted no sabía que se ven llevados no que tengo mi cabeza mal me siento como no sé joven del agua el agua la doña mire vamos a ver qué mayor sacan a usted porque usted mire ya veo que usted va para adentro otra vez mire si ahí esta cámara está lenta vamos a ver que usted le va a borrar atrás de ellos ay dios mío pero eso eso que duermen a uno porque yo no me pongo yo no me acuerdo de nada de eso de nada de eso yo me acuerdo si no es que lo veo ahí entonces la doña mire dónde va la doña con un televisor virgen de la alta gracia y parece que le pidieron un televisor citó y usted fue y buscó el que más fácil le quedaba si el del hijo mío en la habitación mire lo hay donde lo lleva ay dios mío se le cayó el televisor mire se le cayó mire ay dios mío y ellos no ellos no no se lo llevan ay sí lo vi allá del televisor se rompió que hasta se quedó como un pedacito en la en la en la en la cosa sí sí mira wow ay dios mío el televisor se cayó y se rompió mire cómo van y se van ay dios mío la puerta gracias y hasta aquí llegaron señores ya saben dejen de estar abriéndole su casa a todo el mundo y cogiendo papelitos en la mano para que no se metan en la burundanga y le quiten todo lo que tenga comparte este vídeo